Tu Gran Amor Tus Verdades De Rodillas Clamamos A Ti Miro los Cielos Tu Grandeza Mi Pueblo Te Canta A Ti Alabanzas De Mi Tierra Alabanzas Tu Gran Amor Tus Verdades De Rodillas Clamamos A Ti Miro los Cielos Tu Grandeza Mi Pueblo Te Canta A Ti Alabanzas De Mi Tierra Alabanzas De Mi Tierra Alabanzas 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 CC por Antarctica Films Argentina